La Llamas Gemelas Iluminadas y La Reunión Esto va a ser una traducción de un artículo escrito por Judith Kusser. Y antes de comenzar con la lectura de este artículo y su traducción, quiero aclarar que por supuesto siempre tomen solo y solo si les resuena en su alma y en su corazón. Y que nadie está obligando a nadie a creer tal o cual cosa, porque es muy importante tener activo el discernimiento y por eso siempre aconsejo meditar para poder lograr encontrar la propia verdad. Y estos artículos me resuenan a partir de experiencias propias. Y además cuando veo un artículo es a través de una investigación por causa de una experiencia propia y al encontrar y confirmar esa intuición o eso que me ha sido revelado, eso le da muchísima más fuerza. Entonces es ahí donde yo veo que no soy la única vivenciando estos hechos. Y es así siempre. Primero la información le llega a uno personalmente y luego lo encuentra afuera. O lo confirma afuera. Esa es la forma. Mejor que primero ver un artículo y después creerlo. Entonces habiendo aclarado esto voy a comenzar ya leyendo esta traducción. Las llamas gemelas iluminadas y la reunión. En el principio de todos los tiempos, cuando nacieron los primeros grupos de almas, muchas de estas nuevas almas que nacieron decidieron tomar la forma andrógina. Por lo tanto, el hombre y la mujer en un solo cuerpo. Como un alma consiste en energía pura y por lo tanto dentro de un alma hay un millón de fragmentos o pedazos de alma. En forma de partículas de energía, las partículas masculinas y femeninas cargadas positiva y negativamente forman así lo que uno vería o visualizaría como una forma de energía en espiral. En su parte más estirada, formando un círculo concéntrico. Esto, entonces, cuando en forma andrógina. En una etapa de la evolución de la vida inteligente y por lo tanto de la evolución de lo que se puede denominar una forma similar a la humana, muchas almas querían experimentar la vida en el aspecto más masculino de la forma y en los aspectos femeninos. Por lo tanto, un cierto número de almas se ofrecieron como voluntarias para tomar una forma exclusivamente masculina para experimentar el lado más masculino de la vida y su otra mitad el lado más femenino. La fuente divina misma tiene dos lados definidos, el aspecto masculino y el aspecto femenino y ambos como formas diferentes de la misma entidad o expresión de vida. La creación nació en el primer acto de la unión de estos dos y de la semilla plantada dentro del útero de la Madre Divina. Todas las demás formas de vida fueron creadas. La forma andrógina fue asumida principalmente por aquellos que sirven a la fuente divina de alguna manera. Los arcángeles, ángeles, elohim, querubines, etcétera, forma masculina como el arcángel Miguel o forma más femenina como el arcángel Gabriel. Las otras formas de vida y con ella la humana y las de miriadas, de galaxias y sistemas estelares, decidieron adoptar una forma masculina distinta y una forma femenina distinta. Aún así, todos fueron creados a semejanza de la fuente divina, por lo tanto, Dios Padre y Dios Madre. Sin embargo, ahora uno está hablando de energías extremadamente potentes y altas, expresándose en una forma que reconoceríamos como un tipo de cuerpo masculino y femenino. Durante este tiempo, las primeras almas, que eran andróginas, decidieron que también les gustaría ser distintivamente masculinas y femeninas. Sus almas se dividieron y el alma ahora, en vez de tomar un solo cuerpo, tomó dos cuerpos o formas. La mayoría de estos procedían de los reinos angélicos y arcangélicos y de aquellos de los reinos superiores o diferentes formas planetarias o galaxias. Esto es algo de lo que pocas personas se dan cuenta. Dentro de tu grupo de almas es posible que no haya estas almas, ya que inmediatamente tomaron la forma de expresiones masculinas o femeninas de lo divino. Las almas más jóvenes califican ahí. Aquellos de las formas arcangélicas y angélicas que tomaron forma humana fueron llamados los iluminados y formaron una jerarquía bastante propia en la escala cósmica más vasta. Se diferencian en que estas almas emiten una luz de muy alta frecuencia y por lo tanto, cuando estos dos se fusionan en unión sexual, luego emiten rayos inmensamente poderosos que tienen un poder tremendo. Sin embargo, uno tiene que entender que estas almas forman un grupo dentro de un grupo distintivo de almas y consisten en 144.000 almas solamente y no más. Este fue el número que la fuente divina permitió tomar formas humanas o similares a las humanas. Los otros grupos de almas consisten en las almas gemelas. Por lo tanto, son comparables a las llamas gemelas, pero solo en un cierto nivel. Aunque son muy similares y compatibles, realzándose mutuamente, no pueden alcanzar esa potente energía en su unión, simplemente porque la frecuencia vibratoria de sus almas no es de la misma composición que el grupo de almas a los que pertenecen las llamas gemelas. Ahora, esto puede parecer confuso. No quiere decir que las almas gemelas no puedan ser altamente vibratorias y tener una unión hermosa y altamente vibracional. Simplemente que no tienen esa misma potencia que tienen las llamas gemelas del grupo de almas iluminadas, principalmente porque los primeros vienen de los reinos angélicos y arcangélicos. Hoy nos vamos a concentrar en las llamas gemelas del grupo de almas iluminadas, ya que han estado involucradas con este planeta desde el principio y han regresado ahora para bailar la danza del amor y la vida aquí, reunirse y ayudar a este planeta con su unión. Este grupo de almas se originan principalmente en Andrómeda, Pegaso, Arcturus y las Pleiades. Aquí es donde comenzó a trabajar el primer grupo de almas iluminadas. Cuando la Tierra fue colonizada por primera vez, fue colonizada desde estas galaxias. El primer continente, recordando que solo había un continente en ese momento, fue el que científicos de estas galaxias primero colonizaron. Cuando este continente tuvo problemas por primera vez con la red de luz, luego de que un asteroide golpeó el planeta, desequilibraron toda la red. El Consejo Intergaláctico pidió llamas gemelas del grupo de almas iluminadas para ayudar en todo el proceso de sanación de la red. Así llegaron las primeras llamas gemelas de Andrómeda y Pegaso en un ritual específico que fue realizado por la unión sexual, se reparó la rejilla. Solo vamos a ver este aspecto. Hay muchas cosas involucradas aquí. No solo el hecho de que los gemelos emitan una luz de tan amplia frecuencia, sino que tenía que hacerse dentro de un entorno determinado y con la ayuda de ciertas estructuras y herramientas. Durante el curso de la historia de este planeta, más y más llamas gemelas encarnaron en este planeta. Sin embargo, durante la gran caída en el olvido en este planeta, que ha experimentado en numerosas ocasiones, Elysium, Lemuria, Atlántida, las llamas gemelas de alguna manera se separaron y cargaron mucho karma sobre sí mismas. Ahora comenzaron a tomar formas distintivas masculinas y femeninas en las encarnaciones y parecían repetir los mismos patrones una y otra vez. En este proceso, el gemelo se separó de su otra mitad y por lo tanto se sintió bastante incompleto en algún nivel profundo del alma. En este momento de la historia del tiempo, han encarnado unos cuantos cientos de estas llamas gemelas iluminadas. Para ellas, más que los otros gemelos, han cargado mucho karma sobre sí mismos. Su desafío en esta vida es volver a encontrarse y luego trabajar hacia el equilibrio para que sus energías puedan reunirse nuevamente y luego usarlas eventualmente de la manera propicia para sanar el planeta, tierra y la red de luz. Sin embargo, y aquí está el gran desafío, estos dos literalmente se presionarán mutuamente por mucho que las energías sexuales y el magnetismo entre ellos los acerquen, se quitarán chispas el uno al otro en su búsqueda por encontrar el equilibrio entre los aspectos masculinos y femeninos o energías dentro de sí mismos. Lo que normalmente sorprende a la gente acerca de estos dos es lo parecidos que son. Pueden parecerse y actuar de manera que se reflejan entre sí. Sus vidas parecen ser paralelas en algún nivel, por ejemplo, tanto maestros como escritores, etc. Sin embargo, en el otro lado de la moneda, son totalmente opuestos y se demostrará. Uno amará ser centro de atención y el otro lo evitará. Uno amará el dinero y el otro no se molestará realmente. A uno le encanta viajar y al otro le gusta tener una buena base de operaciones. Cuando aparecen los opuestos, parecen casi totalmente opuestos y es aquí donde estos dos se ven más desafiados a encontrar la unión definitiva. La energía sexual entre estos dos es tan potente que parece una gran llama de tremenda energía para ellos. Sin embargo, esta energía tiene que ser templada por el amor incondicional y la aceptación, dándose mutuamente la libertad de ser. Lo que esta unión busca es la totalidad. La totalidad del individuo masculino y la totalidad de la individua femenina y luego la fusión de dos enteros en uno. Solamente entonces se puede encontrar el equilibrio. Así que la clave aquí es encontrar ese equilibrio. Cuando uno es más que el otro, la balanza se inclina demasiado hacia un lado y no hacia el otro. Así que tendrán un tire y afloje hasta lograr el punto de equilibrio una vez más. Una vez que se ha alcanzado la unión y la llama se vuelve casi consumible, entonces se alejarán el uno del otro nuevamente, por lo que necesitarán darse espacio. Luego el magnetismo los atraerá de nuevo al punto central una vez más y con esto la misma llama total y absolutamente apasionada. Estos dos nunca pueden estar separados, incluso si uno está en el otro extremo del mundo. Sus almas están tan entrelazadas que están constantemente conscientes del otro y su atracción es tal que siempre estarán juntos casi a pesar de ellos mismos. Hay de cualquiera que intente interponerse entre estos dos porque se quemarán. No es que lo busquen conscientemente. A menudo se irritan tanto que necesitan espacio para refrescarse o simplemente para encontrar el espacio dentro de sí mismos donde se dan cuenta de que su amor por el otro es tal que no importa cuánto presione el otro. El amor aquí es simplemente incondicional. Cuando ambos permiten que sus corazones simplemente se abran al amor, que sientan la vulnerabilidad porque de alguna manera el gemelo te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Después de todo, es tu otra mitad. Cuando dejan que el amor fluya, entonces siempre se encontrarán el uno al otro. Una y otra vez. Y con el otro se abren para ellos los salones del éxtasis, la dicha y la euforia. En los próximos años, los gemelos serán llamados a unirse, lo deseen o no, ya que han comprometido la reunión de sus almas para ayudar a la red de luz de este planeta a sanar con su unión. No pueden huir de este compromiso y en este simplemente encontrarán que se eliminarán todos los obstáculos para su unión y que se reunirán y trabajarán como uno. Aquellos que ya han encontrado a su gemelo encontrarán que la potencia de su unión está aumentando y a medida que este planeta experimenta el cambio de conciencia, los gemelos trabajarán juntos como uno, aunque a veces inconscientemente, para sanar a este planeta a través de su unión. Y este es el final de la traducción de este artículo que me ha resonado tanto que a medida que iba leyendo sentí todos los escalofríos habidos y por haber en mi cuerpo y en mi corona. Ya que mi vivencia en sueño también lo veo así y es por eso que les estoy transmitiendo ahora este artículo. Vibra muchísimo con mi experiencia. Entonces, recuerden siempre tomarlo si solo les resuena y suelten el resto y no se preocupen. Les deseo un hermoso día y nos vamos a ver en un próximo video. Adiós. Adiós.